Venimos de todas partes Conquistando a cada paso Sabemos lo que cuesta El juego es nuestra pasión Y si nos falta el aliento No nos rendiremos No hay límites para esta convicción Y si nos falta el aliento Nos lo dan los compañeros Porque la perseverancia Ha forjado nuestra unión Venimos de todas partes Compartiendo esfuerzo Y dedicación Traemos un mismo sueño Dar todo en cada juego Con garra y corazón Venimos de todas partes Compartiendo esfuerzo Y dedicación Traemos un mismo sueño Dar todo en cada juego Con garra y corazón De nuevo justo El trabajo en equipo Con disciplina y cooperación La gloria es de los que se entregan Lo bajen ese ritmo Canta nuestra canción En esta oportunidad Nos dirigimos a cada uno de ustedes Dándoles a cada institución educativa La correspondiente bienvenida A estos Juegos Deportivos Escolares Dando la capacidad Y el desempeño deportivo Y el desempeño deportivo De cada uno de ustedes Es por eso Reunidos todos Pues damos a cada uno de ustedes El saludo correspondiente Y la bienvenida a cada uno de ustedes Muchas gracias Para mí en esta mañana Es muy grata Me hace recordar aquellos tiempos En los que tenía su edad Siempre hago recordar lo mismo Yo soy un deportista Me destaquí En la disciplina de deportivo Siendo representante del Perú En 1500 y 5000 metros plano Tuve la oportunidad De salir de un aula Con ustedes Ponerle empeño Ponerle mucha destreza Mucha fuerza A lo que uno hace como deportista Sentir que uno siempre gana A pesar de las adversidades Uno puede quedar rezagado Puede perder una competencia Pero hay que sentir que ganamos Porque la experiencia Que nosotros adquirimos En estas batallas deportivas Nos enriquece Nos vuelven grandes y triunfadores Hoy iniciamos los Juegos Escolares Deportivos Que organizan la Intereducación A nivel de Don Perú Y quiero desearles La mejor de las suertes Y que cada uno de ustedes Se vaya triunfante Después de cada evento deportivo En el que representen A su institución educativa Con corazón Con espíritu Con sentido de valor Hoy vemos Muchas injusticias en el deporte Incluso Seguro todos ayer Como yo y como todo El Perú Recibía una muy mala noticia De un gran deportista En nuestro país Lo sentimos por ello en realidad Porque si bien es cierto Lo necesitamos Como el 9 De nuestra selección Pero seguramente Detrás de él Hay una larga fila de 9 Alguno de ellos Tomará el entrenador Eso pasará también En las canchas Como ustedes Por una lesión Porque no llegaron A los entrenamientos O porque alguna inconducta Su profesor Buscará a alguien Que lo reemplace Y aprendamos de ello Aprendamos A mejorar Nuestras conductas Nuestras costumbres Y hacer las cosas bien Como deportistas Por ello Y por todo Lo que debe acontecer En este periodo De tiempo En Guarmey Declaro inaugurados Los Juegos Escolares Deseándole Mucha suerte Y que aprendan A respetar al ganador Con una gran vergüenza Deportiva Y salgamos De cada evento Triunfante Muchísimas gracias Buenos días Y que empiecen Estos juegos Gracias Alumnos deportistas Juran ustedes Cumplir Fielmente Los reglamentos Establecidos Para este evento Deportivo Denominado Daniel Quirino Peredo Menchola Que hoy Se da Por inaugurado Así como Participar Con responsabilidad Y dar el mejor Esfuerzo físico En pos de la victoria O por el contrario Aceptar Con gallardía La derrotan Dentro del marco Del respeto Que debemos A nuestros semejantes Si así lo hicierais Dios os los premie Que viva El deporte escolar Muchas gracias Dos Uno A sus marcas ¿Listos? Ya Ahí está Vamos El nueve Viene El nueve El nueve El nueve Que se mueve El nueve El nueve El nueve El nueve Ahí está Los aplausos Los aplausos Ahí está Justamente Con físico Paolo No 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 No